Así se ven los hoteles en Santa Fe de Antioquía, en Colombia. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania. Y todos los días yo publico videos que te ayudan de ganar dinero con criptomonedas, pero también yo comparto contenido que tiene que ver con tu mentalidad, mentalidad ganadora, mentalidad millonaria y obviamente también de motivación. Y a veces cuando yo viajo, yo muestro los lugares donde estoy viajando para que tú también los conozcas y te preparas a lo que te espera y también que tú veas, obviamente, que no estoy dando buenos consejos y diciéndote cómo tú puedes vivir mejor y hacerte rico sin haberlo hecho yo, como lo hacen la mayoría de los gurús. Mira, aquí es primero la entrada, aquí hay unas villas que tú puedes rentar, ¿sí? Aquí hay estacionamiento, está todo muy, muy a gusto, todo muy verde. Ahorita acaba de llover, sí, pero cuando hay sol aquí, hombre, está muy, muy, muy lindo. Entonces, aquí estoy ya, me toca ya casi salirme. Estuvimos aquí algunos días con niños, es maravilloso. Mira, y aquí tú ves, allá hay bicicletas, puedes rentar bicicletas. Entonces, allá los muchachos pueden rentar, así, unos pequeños caritos. Sí, muy bien decorado aquí, con mucho detalle también. Hola, buenas. Y mira, aquí juegos para los niños, tú sabes, cuando tú viajas con niños, me gusta mucho eso, sí, toda la entrada, mira. A mí me encanta mucho eso. Yo prefiero eso mil veces que ir a un hotel de cinco estrellas donde todo está muy esteril y así todo, ya sabes, moderno. Yo prefiero eso y, pues, estar en contacto con la naturaleza. Yo soy una persona que se siente muy, muy, muy ligado a la naturaleza, a los árboles, a las plantas. Yo respeto mucho el medio ambiente. Y este llamado también quiero hacer aquí en mi canal. Que respetes el medio ambiente, que cuidas el agua. Sí, tenemos un solo mundo, un solo mundo. Y, pues, imagínate, lo tenemos que cuidar. Es así, ¿no? Imagínate, si tú tienes un solo celular, un solo celular, una sola computadora, te dicen, el resto de tu vida vas a tener ese equipo. Nunca más vas a tener otro. ¿Cómo lo estuvieras cuidando? Y es un celular o una computadora. Pero imagínate, ahora imagínate el mundo donde vivimos. Mira aquí, ¿ves? Está muy bonito. Aquí arriba está mi mamá. Esta es nuestra vía que tuvimos. Y, bueno, aquí te lo puedo mostrar un poco. O sea, me tengo que ir. Había olvidado este video. Nuestra terraza, pues, es un poco más grande. Ahí arriba tienen jamacas. ¿Ves ahí? Lo ves un poco mejor. Ahí está. No, pues, también bastante pequeño. Nuestra... Oye, nos vieron entonces la más grande. ¿Ves aquí? Sí, esa terraza está grandísima. Sí, y ahí ves una jamaca. No sé si ahorita alcanzas de ver. Sí. Y estuvimos muy a gusto aquí. Aquí abajo. Hola. Ahorita voy, mi hijo. Estuvimos muy a gusto aquí. Mira. Aquí ves el restaurante. Aquí puedes comer tres veces al día. Si tú quieres, puedes tú contratar la comida. Todo incluido. Yo realmente a mí no me gustan esos restaurantes o esos hoteles donde tienes todo incluido. Porque es una comida que... O sea, hacen un bufete. ¿Cómo tú lo conoces, no? De los hoteles de gran turismo, Cancún, no sé qué. Pero esos pequeños hoteles, cuando tú incluyes las comidas, están todos hechos individualmente. Cada uno por sí. Entonces, es muy, muy, muy recomendable. Mira, aquí tienes la piscina. Piscina pequeña. Ahí tobogán. Ahí para jugar. Sí. Descansar. Tienen salón de fiestas. Tienen cuartos individuales. Tienen también vías. Nosotros tuvimos una vía con tres cuartos. Ahorita te voy a enseñar algo que a mí personalmente me ha encantado. Me gustó mucho, 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 mucho. Y, bueno, aquí abajo en la descripción ves un enlace de booking. A través de booking yo reservé ese hotel. ¿Sí? Y lo puedes reservar también a través de este enlace. Y te dan, creo que un descuento. No sé, no sé. Pero no muy costoso, ¿eh? No muy costoso. Mira aquí. Todas esas hamacas. Aquí te puedes tú poner en la tarde. Sacar un libro. Lear un libro. Y ya. Está aquí. Tranquilo. Y mira. Es lo que ves ahí. ¿No es bonito aquí? A mí me super mega encantó. ¿Sí? Y bueno. Es que yo cada día obviamente también tengo que sacar dos, tres horas para trabajar. ¿Sí? Tú me ves siempre mis videos y viajando y eso. Pero yo trabajo. Pero yo trabajo. ¿Sí? Créeme. Es mentira. Si la gente dice, ay no, yo viajo no hago nada. Mentira. Yo trabajo mucho. Créeme. ¿Sí? Tres, 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 cuatro horas sin parar. Y después. Y después. Mira aquí ahorita puedes tú también contratar. Aquí ves la zona. Y aquí tienen también. No quiero molestar porque hay gente ahí. Hay unas jacuzzis. ¿Sí? Y tú la puedes contratar y ves entonces. Eso. Está muy rico eso. Respetamos aquí la privacidad de las personas. ¿Sí? Y quiero enseñarte otra cosa que me gustó mucho aquí. Sí. Es que hay que trabajar. Hay que trabajar. Y yo no quiero aquí transmitir esta idea de que, ay no, en un momento tú ya lo lograste y ya no tienes que trabajar y viajar por todos lados. Es mentira. Aquí ahorita todo un poco sucio, un poco mojado porque acaba de llover. Voy a enseñar. Aquí también esas vías tú puedes rentar. Puedes aquí echarte un sueñito en la hamaca si tú quieres. Hay una sauna también. Sauna. Hay dos saunas inclusive. Allá hay una sala de televisión. Pero mira. Mira nada más. Esta vista. ¿Ves ahí las nubes atrás? Esas montañas. Me hubiera gustado subir a una de esas montañas. Pero bueno. Aquí hay una sala de televisión. La puedes ver. Televisión. O también un pequeño evento. A lo mejor voy a hacer un evento aquí. Un taller de training. ¿Qué te parece? Ponga un comentario si te gustaría hacer aquí conmigo un taller de training. Una semana. Una semana quedándote en el hotel. Hacer, no sé, cinco o seis horas. Entrenamiento. Brutal. Y ya después aquí, convivencia. Disfrutar. Y obviamente tú sabes, si ves mi canal. Yo soy muy fanático. Hacer ejercicio. Aquí tienes un ejercicio. Puedes hacer. Y mira con esta vista. Hola, buenas. Y entonces, también esa parte no debes descuidar. Debes de estar siempre, siempre en movimiento. Hacer ejercicio. Y mira aquí. Bueno, hay una persona aquí. No vamos a molestar. No vamos a interrumpir aquí. Pero aquí también puedes tú contratar un masajito. Ok. Entonces, ves. Si quieres ir. Unas vacaciones diferentes. Muy lejos del lujo de cinco estrellas. Y de todo lo que te, que se, bueno, no sé cómo se dice en español bien. Lo que te sugieren allá. Que te, bueno. Tratan de enseñar. Porque siempre te tratan de enseñar. Lo más bonito. A mí me gusta más esto. Lo urbano. ¿Se llama lo urbano? Sí, lo real, la vida real de ver aquí, de la gente. Y de estar en este tipo de pequeños. Creo que se llama Hotel Boutique, ¿no? Hotel Boutique. Bueno. Eso fue todo. Ahora te toca a ti. Ponme un comentario. Quiero que me pones un comentario que me dices. ¿Qué te pareció este hotel? ¿Qué te parecen este tipo de hoteles? ¿Prefieres cinco estrellas frente al mar en Catagena, en Cancún, no sé, en Miami? Sí, donde todo está arregladito. Perfecto. Limpio. Bueno, aquí te lo herramientas. Está limpio, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? Bonito para que los turistas vean, ¿sí? El brillo. O te gustan lugares como estos. Aquí, mira, nada más. La gente disfrutando. No es hoy, pero están en la piscina. Y mira. Qué bonito, qué detalle. Naturaleza. Tranquilidad. ¿Te gustan más estos hotel boutiques que son más individuales, no de una cadena? ¿Sí? Póngelos en los comentarios. Y pues espero que en uno de los próximos videos también podamos mostrarte algunos lugares bonitos. Tal vez inspirarte de seguir, seguir en lo que estás haciendo. seguir, no rendirte, para ya después tú puedes viajar cuando quieras, a donde quieras, el tiempo que quieras y con quien quieras. Muchas gracias. Dame un like. No te me haces un like, por favor. Comparte este video. Sí, hijo, ya voy. Y nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao. 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 Chao.